¿Cuál es la fecha en que me hizo empezar a castellano? Entonces ahí entramos ya en una dinámica de carencias, de ver cómo sí se estudia en catalán, cómo se enseñan, y dices, vale, ¿y castellano? Y dices, no, no, es que hasta tercero no es necesario. Y dices, ¿cómo que no es necesario? Sí, sí, me decían, que sale con el mismo nivel de castellano que en el resto de España, digamos a ver, con dos horas, dos, de castellano a la semana. ¿Cómo vamos a tener el mismo nivel que tienen mis sobrinos en Andalucía si dan 30 horas? Que no pasa nada, que es que la lengua castellana pesa mucho, que se habla en la calle. Simplemente te digo que en infantil, como ellos no es una educación obligatoria, me decían que no tenían la obligación de incluir el castellano. A raíz de eso me puse en contacto con la Asociación por una Escuela Bilingüe y hicimos un recurso. Salió un auto como medida cautelar para que en el próximo curso escolar, es decir, este septiembre, empezarán los niños tanto en segundo como en P5. El director salió en la televisión local, ya dijo una familia, ya dijo dos niños, hermanos, qué clases tocan. Las consecuencias, terribles. Comentarios, en Facebook salió nuestro nombre, hicieron un mensaje de WhatsApp con el nombre de nuestro negocio. En internet, abiertamente, era, eh, que los catalanes les damos de comer a estos. Yo el domingo tenía aquí una persona del ayuntamiento para que desistiera, el lunes me estaba llamando el presidente. El lunes por la tarde yo tenía una manifestación en la puerta del recolegio, porque al final, si hay bubin, esos niños se van, aquí no aplicamos el castellano, ¿no? Cuando escuchas que niña de 5 años, 5 años, está diciendo que no va a jugar con tu hijo, es cuando dices no. No, pues los niños al final los sacamos el día 14, buscamos otro colegio. El monolingüismo al final les sirve para su proyecto de independencia, pero no sirve para que nuestros hijos tengan unas habilidades y unos conocimientos para su futuro. Que al fin y al cabo es lo único que nos preocupa a los padres. Que al fin y al cabo es lo único que nos preocupa a los padres.